Hola que tal a todos el día de hoy les traigo un vídeo en el que se me ocurrió hacer debido de que la otra vez usé un perfume el cual no había usado y que realmente luego los compro y si los vuelo y demás me los pongo tal vez una vez solo para ver que tal funcionan pero ahí los dejo al final siempre regreso con los mismos que uso y de eso trata este vídeo de como nos enfrascamos en un solo perfume no y se me ocurrió simplemente por lo mismo porque luego nos perdemos de usar otras fragancias que están ricas pero nuestro confort y nuestro gusto por serle fiel a uno específicamente uno o dos por lo regular no nos animamos a usar algo más entonces la otra vez salí y usé este, este yo no me lo he puesto, es de fulet, no perdón este es de arabella y no lo había usado y me lo puse a veces me los pongo así conforme los veo y tengo prisa y me los pongo entonces me lo puse pasó el tiempo lo fui analizando cómo iba la evolución del aroma en mí y me gustó y dije bueno porque no lo he usado porque una vez me lo había puesto ya no lo usé y llegué a la conclusión bueno yo estuve ahí este como se le dice filosofando ahí mientras manejaba y pensé bueno siempre tenemos un gusto no específico o usamos más bien un perfume que nos guste vaya que lo usamos porque nos gusta cierta cierta notas pues no y que nos gusta como queda en nosotros más aparte también sentimos que es lo que va con nuestra personalidad y lo que queremos este mostrar vaya de nosotros no junto con todo lo que es nuestra presentación pero llegué a una conclusión es que realmente estamos en una zona de confort en el que a veces no nos animamos a usar algo más no y pensé bueno pero porque no nos animamos a usar algo más tal vez si no nos sentimos a gusto con nuestros aromas aunque nos gusten pero igual es que el chiste es hacerlo una vez y luego experimentar con otro y así no el chiste es que hay que aventurarse aventurarse a a cambiar un poquito esa proyección que tenemos no recordemos que el ser humano es cambiante por naturaleza si es decir yo no soy la misma de hace 10 años no entonces es decir no soy igual pero soy la misma soy la misma sigue siendo mi esencia sigo siendo yo y es igual con los perfumes a veces creo que nos cerramos en una burbujita de no querer cambiar esa imagen o esa zona de confort es decir es que este perfume a mi me lo han chuleado siempre yo quiero que siempre pase lo mismo y me gusta que lo hagan y siempre lo voy a usar pero no sabemos como va a reaccionar la gente si usamos otro puede ser malo puede ser bueno pero en si es la manera en que podemos darnos cuenta que mas se nos da a beneficio de nuestra imagen y de lo que podemos ahora si que bueno el objetivo de este video mas que nada o en resumen es lo que quiero decir fue una filosofada y que me que hice mientras iba conduciendo es de que podemos experimentar tenemos que abrirnos a mas a mas gustos no claro que tenemos nuestros aromas favoritos y claro que siempre van a estar ahí pero que no nos de miedo poder experimentar y poder eh dar una imagen un poquito diferente mas bien un poquito cambiante de lo que habitualmente tenemos no salgamos de esa burbuja y de ese eh de ese confort que tenemos en cuanto a fragancias a veces se nos hace dificil y mas que nada bueno a mi me pasa como que nos das no se si decirlo flojera no se cual sea la palabra pero estoy a punto de escoger uno y digo no y regreso a los mismos uno o dos a lo mucho tres que regularmente me pongo entonces eh pues esa es la cuestion la cuestion es de seguir experimentando seguir usando mas y eh chance y en vez de tener dos favoritos podamos tener cinco pero lo mejor de todo es que vamos a poder eh exponer una diversidad de presencia ante los ante los demás y que seguramente les va a gustar va a haber fracasos obviamente que si pero pues recordamos que de esto se aprende y eh pues mas que nada y todo nos sirve como retroalimentacion si bien pues este fue un pequeño espacio de filosofiando con Betty jaja me paso mientras conduce dije voy a hacer video aunque no sea largo aunque sea corto pero tenia que expresar eso que estuve pensando mientras manejaba bien pues muchas gracias por verme nos estamos viendo en el siguiente video chao vamos a ver